El Salón del Automóvil de Ginebra es con seguridad la cita más importante del calendario internacional de la industria del automóvil. Veamos entonces con qué nos sorprenderán los fabricantes. Porsche comienza con una novedad para los fans más acérrimos de los 911. El nuevo 911R es algo especial. Viene equipado con una transmisión manual de seis marchas y el motor de aspirado de 4 litros del GT3 RS 4.0 con 500 caballos de fuerza. La segunda novedad de los de Stuttgart en Ginebra fue el 718 Boxster. Una novedad importante. En su habitáculo central reposa un motor Boxster de cuatro cilindros con turbo cargador. Mercedes amplía su clase C con un modelo descapotable. Con ello, la familia aumenta después de los sedán, el station wagon y el futuro coupé. Luego de que hace algunos meses el clase A disfrutaran de una revalorización, es el turno del CLA. De hecho, son muy pocos los retoques en sus versiones coupé y shooting brake. Aquí algo que vimos en 2015. El nuevo SUV de Seat responde al nombre de Seat Ateca. Su diseño sigue las normas típicas de un SUV y con el estilo de diseño que también les ha resultado a los españoles. En el interior de la Ateca, aquellos familiarizados con la marca se sentirán como en casa. De hecho, nos recuerda mucho al interior del Seat León. Puesto que hasta ahora Kia no tenía ningún station wagon de gama media, los coreanos se han puesto al día. Luego de la presentación del estudio Sports Space en 2015, llega ahora la versión de serie del Kia Optima Sports Wagon. El programa también incluye un híbrido. De hecho, se trata del nuevo Kia Niro. El SUV híbrido compacto será especialmente ahorrador. Su consumo estará en torno a los 3,8 litros por cada 100 kilómetros. Opel mostró su concepto GT con sus ruedas delanteras rojas. Una trompa más baja con unos faros angostos le dan una apariencia fiera. Los guardabarros son musculosos, el capó es contorneado y los balones cortos. Hacia fines de año, el Mocha se convertirá en el Mocha X. En sus formas básicas, prácticamente no hay cambio alguno. La silueta y las medidas del Mocha X son las mismas que en su predecesor. Lo que es nuevo en él es la parte frontal. Naturalmente, Opel también mostró el Astra. Después de todo, los de Rüsselheim están muy orgullosos del nuevo auto del año. Con una gran variedad de productos y modelos interesantes, Hyundai gana puntos a gran velocidad. En Ginebra, los coreanos presentaron un modelo de bajo consumo completamente nuevo. El Hyundai Ioniq llegará de forma especial como autoeléctrico, como híbrido y como híbrido enchufable. El Ioniq tiene como base una plataforma completamente nueva con propulsiones alternativas. En la IAA en Frankfurt del año pasado, vimos una variante del Toyota C-HR Concept. Ahora ha llegado el tiempo de la versión de serie. El Toyota C-HR llegará al mercado a finales de año. Lexus presentó el nuevo LS500 que ya habíamos visto en el salón de Detroit, en donde fue presentado en sociedad. El nuevo Sport Coupé llega con el motor de aspirado de 5 litros del RC-F y 475 caballos de fuerza, así como con un diseño agresivo. En Ginebra se presentó la variante híbrida LC500H, que llevaron motor V6 de 315 caballos de fuerza. El Subaru XV Concept nos ofrece una primera mirada a lo que será la próxima generación de sus modelos crossover. Este modelo, así como el impresa, utilizarán una nueva plataforma y recibirán además un nuevo diseño. En 2016, el Peugeot 2008 será sometido a un facelift. Como parte de este proceso, recibirá una nueva parrilla frontal con el león símbolo de la marca integrado en ella. La novedad mundial de los franceses fue el Traveller, que reemplazará al Expert. Sin embargo, más interesante es el Mejari. Citroën ha seguido desarrollando el concepto Cactus y como resultado tenemos este Electro Buggy. El E-Mejari no es ningún prototipo, pues será fabricado y estará en el mercado en los próximos meses. En cuanto a la hija noble de Citroën, DS, el DS-3 y el DS-3 Cabrio fueron renovados. Audi continúa consolidando su familia de SUVs. Desde este año, la gama Q tendrá un nuevo miembro, el Q2. Muy visto, pero muy poco comprado. BMW tiene que hacer al i8 más atractivo. Por ello, los bávaros mostraron en Ginebra su i8 Protonic Red Edition. En Volkswagen hubo una pequeña sensación. Con el T-Cross Breeze, los de Wolfsburgo mostraron en Ginebra su primer SUV descapotable. Ford amplió su línea de lujo Viñale a algunos nuevos modelos. De esta manera, el Ford S-Max Viñale y el Ford Edge Viñale celebraron su presentación mundial. Königsegg volvió a mostrar en Ginebra su superdeportivo Reggera. Con más de 1.500 caballos de fuerza, es uno de los autos más potentes actualmente. El nuevo Spyker responde al nombre de C8 Preliator y convence gracias a sus delgados faros y a sus grandes tomas de aire. Chevrolet mostró en Ginebra por primera vez el nuevo Corvette Grand Sport que busca llegar a los corredores aficionados. Bentley trajo el remodelado Mulsanne, esta vez en tres versiones. Además de las ya conocidas, tenemos el Mulsanne EBW, que tiene 25 centímetros más de distancia entre ejes, que sobre todo disfrutarán los ocupantes del asiento trasero. El equipamiento de lujo se completa con los nuevos apoyapies deslizables, un techo solar especial y una mesa plegable. A mediados del verano europeo, Polvo sacará al mercado un tercer modelo que comparte plataforma con el SUV XC90 y el sedán S90. Se trata del Station Wagon B90. En cada salón del automóvil, son los estudios y los conceptos los que más miradas atraen. Los diseños del italiano Giugiaro están siempre entre los más interesantes, así como los estudios de Pini Farina. Yaguar tiene un nuevo modelo top por encima del F-Type R. Se trata del F-Type SVR, que llegará como coupé y como cabrio este mismo año. Lamborghini presentó un nuevo superdeportivo para celebrar los 100 años del nacimiento de Ferruccio Lamborghini. Se trata del Centenario LP774, cuyas unidades ya han sido vendidas. 770 caballos de fuerza y el conocido motor de 6, litros impulsan al Lambo Centenario, que dispone de tracción integral y que alcanza los 100 kilómetros por hora en 2,7 segundos, y que tiene una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. El precio de este superlambo es de 2.200.000 euros y solo serán 40 unidades. El Ferrari FF es el modelo más antiguo de Ferrari. Por eso este año, el GTC 4 Luso aparecerá como su sucesor. McLaren mostró el año pasado en este mismo salón su Superseries 675 LT. Esta vez, el deportivo de 675 caballos recibe un hermano descapotable. Y por fin llegó. Se trata del sucesor del superdeportivo Beirón, el nuevo Bugatti Chiron. Las simulaciones en computadora han fijado su velocidad máxima en 463 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 2 segundos. Gunplaat presentó su Apolo. Y además, hay un nuevo modelo. Ara mostró una vez más un sueño arriesgado. El superdeportivo híbrido Arash AF10 debe poder desarrollar hasta 2.080 caballos de fuerza. Esto es gracias a la potencia teórica de un motor GMB8 con turbocompresor y cuatro motores eléctricos. Mucho más realista y apto para el uso diario es el Aston Martin DB11. Este modelo llegará con un motor B12 de 5.2 litros y 12 cilindros biturbo. A pesar de estas especificaciones, consume menos que su predecesor con 517 caballos. El Pagani Wide ABC tiene mucho para ofrecer. Su motor AMG B12 biturbo desarrolla hasta 800 caballos de fuerza. Su secreto está en el peso. El Wide ABC pesa apenas 1.218 kilos. Para el conductor promedio, su precio parecerá más que descabellado. 2.400.000 euros. Desde utópicos, pasando por lujosos, algunos modelos no podrán ser usados en el día a día. Pero como todos los años, el Salón de Ginebra tiene mucho que ofrecer. ¡Suscríbete al canal!